Hola, ¿te has enterado que hay ya un borrador del nuevo currículo de religión? Hace tan solo unos días, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura publicó unos borradores del nuevo currículo de religión e inició un proceso para realizar aportaciones y mejorarlo. Dentro de pocos meses tendremos publicado el nuevo currículo de religión. En este vídeo vamos a estudiar una serie de claves que nos van a ayudar a entender dicho currículo. Soy el profe Bati, bienvenidos a mi canal. En febrero de 2021, la Conferencia Episcopal Española iniciaba una serie de misiones, en una especie de foro online, el proceso participativo y abierto que la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura decidió seguir para la elaboración del nuevo currículo de religión en el marco del Alon-Loi. A este foro siguió una recogida y síntesis de todas las aportaciones que también fueron presentadas en el mes de abril y que se recogen en 10 puntos. Nos podemos resumir lo siguiente. 1. Centralidad de la persona. Se busca un currículo que subraye la centralidad de la persona en la educación. Diálogo con los desafíos. Un currículo en diálogo con los desafíos globales de la educación, especialmente los de la Unión Europea, que ha rehumanizado en 2018 su propia definición de competencias clave. Tercer punto, en línea con la Alon-Loi. Como no puede ser de otra forma, este nuevo currículo de religión está en línea con el marco pedagógico de la Alon-Loi, en clave de competencias y en referencia a sus descriptores en los perfiles de salida que deben fijar las administraciones públicas. Acudir a la teología. Cuarto punto. Que formulen pedagógicamente algunos contenidos esenciales, atendiendo a la racionalidad propia de la teología. Quinto punto. Un diálogo entre fe y cultura, como no puede ser de otra forma. Donde el diálogo fe-cultura sea un eje vertebrador. La fe nos proporciona la perspectiva de comprensión, que capacita a la persona para el diálogo intercultural e interreligioso, imprescindible en las sociedades plurales y democráticas. Sexto punto sería la formación integral del alumnado. Las competencias específicas están diseñadas en línea con las finalidades propias de la escuela. La formación integral, el diálogo y la comprensión crítica de la cultura, el conocimiento de las sociedades y la participación responsable en su construcción social. Por supuesto, el nuevo currículo tiene que ir en línea un enfoque competencial, un aprendizaje por competencias y vincular a sus contribuciones educativas en cada una de las etapas, desde infantil a bachillerato, con los descriptores de los perfiles de salida. También facilita que se pueda programar por ámbitos y proyectos de forma globalizada e interdisciplinar. Este sería el octavo punto, proyectos interdisciplinares. También puesta por unas metodologías activas y cooperativas, entre ellas de aprendizaje servicio y otras metodologías innovadoras que han mostrado su mejora del rendimiento escolar porque aumentan la motivación del alumnado y su capacidad de comprensión de los contenidos esenciales. Por último, podemos señalar que sea un currículo contextualizado, que pueda ser contextualizado en los entornos locales. El nuevo currículo de religión debe conjugar elementos comunes con otros más cercanos a estas realidades locales. A partir de todo ese material, durante los meses de junio y julio, se trabajó en distintos grupos de trabajo especializados, o etapas, cuyo fruto es la propuesta del currículo de religión católica a la etapa de infantil, primaria y secundaria, que se ha publicado el pasado 4 de octubre de 2021, la cual ha puesto a disposición de familia, profesorado, entidades titulares, asociaciones, sindicatos, etc., a toda la comunidad educativa, para su mejora, antes de su aprobación definitiva para la conferencia episcopal y se publique en el BOE. Queda pendiente la finalización de la propuesta para bachillerato, porque estamos, a día de hoy, a la espera de las propuestas que haga el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta propuesta de currículo de religión se realiza para todo el Estado y los entornos autonómicos locales podrán concretar las situaciones de aprendizaje en los términos que finalmente se definan en los decretos de enseñanza mínima. Por tanto, en esta introducción ha aparecido una serie de elementos novedosos que se introducen con el currículo LOM-LOE y no existían antes. Formalmente, la estructura del currículo de religión responde a lo exigido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta estructura se inicia con una introducción, que nuestros borradores todavía no se han publicado porque están pendientes de confirmar todos los elementos que se definirán en el decreto de enseñanza mínima. Segundo aspecto, las competencias específicas y su descripción. Tanto en infantil como en primaria se detallan una serie de competencias específicas. Son el elemento clave de estos nuevos currículos. Estas competencias específicas son las que ponen en relación las competencias clave con los aprendizajes concretos. También identifican las capacidades que se deben desplegar en las situaciones o actividades que se organizarán en torno a los saberes básicos de cada área. Es decir, identifican qué queremos que haga el alumno, cómo queremos que lo haga y para qué queremos que lo haga en cada una de las áreas. Por tanto, responden a una doble referencia. Las competencias clave y el perfil de salida, establecida como marco del sistema educativo, y a la teología como fuente epistemológica de la enseñanza religiosa escolar. El currículo de religión propone seis competencias específicas que se mantendrán a lo largo de todas las etapas con la debida gradación según el desarrollo evolutivo del alumnado. Formulada globalmente, pero en cada una de ellas se descubre una especificidad. La primera siempre subraya la dimensión personal, en diálogo con la antropología teológica. La segunda subraya la dimensión social de la persona, en diálogo con la moral social de la iglesia. La tercera subraya el potencial transformador de la educación, en diálogo con el reino de Dios. La cuarta subraya la dimensión cultural y la valoración del patrimonio, como expresión del diálogo fe-cultura en la iglesia de la sociedad. La quinta subraya la interioridad y la dimensión espiritual de la persona, en diálogo con la experiencia religiosa cristiana. Y la sexta subraya la síntesis del mensaje cristiano, en diálogo con otros saberes de la escuela. Cada una incorpora una descripción de recomendable lectura, por supuesto, porque da claves para entender el enunciado de dicha competencia. Posteriormente continúa con los vínculos con las competencias claves y el perfil de salida. El perfil de salida que hemos audido ya varias veces en este vídeo, perfil de salida del alumnado al término de la educación básica, concreta el desarrollo competencial que se espera que tenga el alumnado al terminar cada una de las etapas, utilizando una serie de descriptores operativos. A medida que los alumnos van desarrollando la competencia específica, van completando ese perfil de salida. En cada competencia específica se deben indicar los descriptores del perfil de salida con el que se conectan. La propuesta del currículo de religión todavía no incluye este apartado, porque a día de hoy se está pendiente de confirmar la versión definitiva de estos elementos generales por parte de la administración educativa. Si en el currículo anterior teníamos los estándares como elementos que indicaba lo que el alumno debía saber y saber hacer al terminar la etapa, en este currículo esta referencia nos la ofrece este perfil de salida. Siguiente elemento son los criterios de evaluación. Se presentan directamente vinculados, como no debe ser de otra forma, a cada una de las competencias específicas, pero puede ser compreendido globalmente. En algunos casos pueden ayudar a comprenderlo vinculando cada uno de ellos a un ciclo de primaria o a algunos cursos de secundaria. Dada la flexibilidad del marco curricular, se trata de una referencia más que de una secuencia del propio currículo. Los contenidos se enuncian como saberes básicos, son los contenidos que deben aprender el alumnado. Es la forma en que este nuevo currículo se refiere a dicho contenido para destacar su enfoque competencial. Articulan conocimientos, capacidades y actitudes. Los contenidos son uno de los elementos del currículo que más han ido evolucionando. En los currículos de la LOCSE se diferenciaban claramente entre conceptuales, procedimentales y actitudinales. Posteriormente, dejaron de clasificarse explícitamente en esos tres tipos, tal vez porque dejó de ser necesario indicar tan expresamente la necesidad de contar con dichos tres tipos, o probablemente también porque esa diferenciación forzaba en ocasiones la reacción poco natural de los contenidos, tratando de repetirlos, de repartirlos equilibradamente entre dichas categorías. Los saberes básicos se organizan también en tres bloques de contenidos que se mantienen a lo largo de las etapas, con diferencia en función del desarrollo evolutivo y respondiendo a una estructura teológica, relacionada con los criterios de evaluación y ambos como desarrollo de la competencia específica. Están formulados genéricamente, por ejemplo, relatos de vocación y misión, para mantener un carácter abierto que permita la concreción de algunos contenidos en las programaciones de los centros educativos, y deben trabajarse de forma coordinada e interrelacionada para conseguir las competencias específicas del área. Las situaciones de aprendizaje son otro de los nuevos términos que encontramos en este currículo LOMLOE. En el anexo 3 de infantil, las situaciones de aprendizaje de primaria, todavía no se han publicado, se describen como propuestas para el trabajo en el aula, que integran todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, proponiendo situaciones-problemas bien contextualizados para ser resueltas e implican poner en marcha toda una serie de recursos y saberes. Deben tener un objetivo muy claro, que es muy importante que el alumnado sepa con antelación a cualquier experiencia didáctica qué es lo que van a aprender, qué es lo que se espera de ello y qué es lo que deben hacer. Ofrecer escenarios variados para trabajar individualmente y en grupo de forma cooperativa. Proponer situaciones significativas, estimulantes, trabajo cooperativo que hemos mencionado, un enfoque crítico y reflexivo. Es decir, tratan de cómo debe ser una secuencia didáctica competencial. No aparecen en la propuesta del currículo de religión porque a día de hoy están pendientes de las últimas decisiones del Ministerio de Educación e Información Profesional. Como conclusión, podríamos destacar que a pesar de los muchos titulares que se han publicado en diferentes medios de comunicación, para el profesorado de religión, el contenido del currículo de religión no es novedoso, ya que siempre hemos tratado en el aula la igualdad entre hombre y mujer como parte de la dignidad de la persona, creado a imagen y semejanza de Dios, o cómo no, el cuidado de la naturaleza, fruto de nuestra corresponsabilidad con la creación. Lo novedoso de este currículo no es el contenido, que no varía ni que cambiará nunca, porque es la misma buena noticia de Jesucristo el Mesías Salvador, sino la forma de presentarlo, al igual que desde los primeros apóstoles se ha adaptado el mensaje a las características y culturas de los destinatarios para su mejor comprensión. Este nuevo currículo asume el modelo educativo basado en la adquisición y desarrollo de competencias, donde desde una fórmula, una formulación abierta, se da la posibilidad de adaptar las situaciones de aprendizaje según las características propias del alumnado y del contexto del propio centro educativo, todo ello encaminado a la concepción de las competencias específicas y saberes básicos enunciados en el currículo. Es necesario destacar que este carácter abierto se ha mostrado incluso en la elaboración de dicho currículo, desde el propio proceso participativo iniciado por la Comisión Episcopal para Educación y Cultura. Sirvan estas palabras como agradecimiento porque es la primera vez que se abre y se pone a disposición de toda la comunidad educativa para su participación en dicha elaboración del currículo. Para finalizar, y con motivo de ilustrar ese mapa competencial y la gradación de los criterios de evaluación asociados a cada una de las competencias específicas del currículo de religión, ofrezco unas tablas sinópticas donde se puede observar cuáles son dichos criterios de evaluación por cada ciclo para cada una de las competencias específicas. Tiene el objetivo de ayudar a visualizar de forma más clara cómo se desarrolla la competencia específica en cada etapa con el fin de diseñar y organizar mejor las distintas situaciones de aprendizaje que compongan la programación didáctica del profesor de la religión. Las encontraréis en este enlace junto a este vídeo. Muchas gracias. Hasta la próxima.